Hola, yo soy la doctora Irma Vélez, soy pediatra neonatóloga y educadora en lactancia y tengo el placer de acompañarlas en Maternidad en Pañales de Cristus Mugersa, donde resolveremos tus dudas en esta nueva etapa de maternidad. El día de hoy hablaremos sobre los cuidados en la lactancia materna durante la pandemia de COVID-19. Me hicieron llegar algunas preguntas, las cuales voy a estar contestando y la primera es si el virus del COVID-19 se puede transmitir a través de la leche materna. Esto, mamás, es completamente falso. No se ha demostrado que el virus pase a través de la leche materna. ¿Qué pasaría si una mamá tiene el virus del COVID-19 y tiene a su bebé recién nacido o bebé que está en etapa de lactancia? La recomendación sigue siendo alimentarlo con la leche materna de forma exclusiva en un recién nacido hasta los seis meses y a partir de los seis meses en conjunto con la alimentación complementaria. El hecho de llevar el virus SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19, no nos impide que bebé reciba la leche de su madre. En estos casos, lo que se recomienda es simplemente tener las medidas de precaución necesarias para evitar contagiar a bebé. El virus del COVID-19 se transmite mediante las gotas respiratorias que saca la persona que está infectada y la otra persona la respira o tal vez pudiera tener contacto con ellas mediante las manos y luego tocarse la cara. De esa forma es como se contagia el virus, pero no por la leche materna. Entonces, en una mamá que esté contagiada, pues lo ideal sería que cubra su cara con una mascarilla especial, que esté bien colocada y que tenga una adecuada higiene de manos. De esta manera va a evitar llevar el virus a su bebé. Pero mamá, te recuerdo que si este es tu caso, que lleves el virus, no tengas miedo de darle tu leche a tu bebé. La leche materna es la mejor alimentación para un bebé. Está diseñada especialmente por la naturaleza, para el ser humano y le provee de suficientes defensas como para defenderse en dado caso que llegara a contagiarse. Y si fuera el caso, la verdad es que no se ha demostrado que el virus pueda ser muy agresivo en recién nacidos y en bebés. Por lo general, quien tiene mayor riesgo en este padecimiento, en esta enfermedad, son las personas que tienen algunas enfermedades ya previas, sobre todo gente de edad mayor con obesidad, presión alta, diabetes, etc. Pero en los niños en general y en los bebés no se ha demostrado que sea tan agresivo. Y bueno, pues en tema de lactancia materna, en este momento ya se sabe que un bebé corre mucho mayor riesgo si se le suspende la lactancia materna a que si se expone a una mamá con COVID-19. Esto suena increíble, pero si uno toma en cuenta que la alimentación con la leche materna forma parte del bebé sus primeros dos años de vida y todo ese tiempo le está mamá pasando defensas, está programando su metabolismo, etc. Además de todos los otros beneficios que tiene, pues si le quitáramos todo eso por el temor al COVID-19, que el mayor riesgo dura de una a dos semanas más o menos el contagio, pues le estaríamos quitando todos los demás beneficios que tiene la lactancia materna, no sólo en ese momento, sino el resto de su vida literalmente. Así que no tengas miedo mamá, si tú llevas el virus solamente aprende a colocarte bien el cubrebocas, es un poquito molesto, pero todos nos podemos acostumbrar a utilizarlo y recuerda estar lavando tus manos frecuentemente, sobre todo si tocas tu cara. Antes de tocar a bebé, pues hay que lavarnos las manos muy bien o desinfectarlas con alcohol en gel, desinfectar superficies y pues obviamente en cualquier contacto que se tenga con el bebé debemos tener el cubrebocas bien colocado. Otra pregunta que me enviaron es que en el caso de una mamá que se sospeche o tenga confirmación de COVID-19 y está teniendo a su bebé, ya sea por parto o cesárea, sí se puede llevar a cabo a lo que le llamamos contacto piel con piel o apego inmediato al nacimiento. La verdad es que esto no se ha demostrado que incrementa el riesgo de transmisión para el bebé y sí nos ayuda muchísimo a instalar la lactancia en la primera hora de vida, lo cual nos favorece para tener una lactancia materna exitosa y a bebé le ayuda en su estabilización al momento del nacimiento. Así que el hecho de tener el COVID-19 pues no sería una indicación para evitar ese contacto piel con piel con mamá, sino que por el contrario no sería de beneficio para ayudar en la lactancia materna. Y por último mamá quisiera dejarte los puntos clave en este tema de lactancia y COVID-19. En primer lugar recuerda que tu leche materna sigue siendo el mejor alimento para tu bebé y la recomendación general de todas las instancias internacionales de salud sigue siendo que aunque tú tengas el virus le ofrezcas tu leche materna a tu bebé. Obviamente en segundo lugar esto tiene que ser con las medidas de higiene y de protección necesarias para evitar en la mayor medida que se contagie bebé. Pero el tercer punto me gustaría recordarte que en dado caso que se llegara a contagiar obviamente no queremos que esto pase, pero si por algún motivo bebé se llegara a contagiar no corre riesgo en la gran mayoría de los casos de una enfermedad grave. Por lo general los bebés y los niños tienden a tener una enfermedad mucho más leve que la que presentaría un adulto o un adulto mayor con enfermedades previas. El cuarto punto sería que recuerdes que el hecho de tener el COVID-19 si llega a ser tu caso no tendría por qué interferir al momento del nacimiento. Se puede tener un parto siempre y cuando la mamá esté estable y también se puede hacer contacto piel con piel al momento del nacimiento y se puede iniciar la lactancia en esa primera hora de vida que es tan valiosa y esto lejos de perjudicarnos nos va a ayudar a tener una lactancia materna exitosa. Y por último recuerda que habemos personal de salud que estamos capacitados en lactancia que si se presenta cualquier dificultad o tienes dudas estamos para apoyarte no dudes en buscar. No sabemos pediatras, ginecólogos, asesoras de lactancia, consultoras, consultores, enfermeras que están capacitadas, en fin existimos personal que podemos apoyarte en dado caso que lo necesites así que no dudes en contactarnos. Me puedes contactar en redes sociales instagram DRA Irma Vélez y página de facebook doctora Irma Vélez pediatra neonatóloga y educadora en lactancia y pues me dio mucho gusto compartir estos momentos contigo conoce más sobre este y otros temas en nuestro blog de salud espaciosaludable.com de christus mugersa y pues seguimos en contacto hasta luego